XCW Televisión El canal de las estrellas O sea que el joven Agustín Manso Parece mentira Un ratón disfrazado de chiva Ya quítate eso, no seas payaso ¿Ya? Ya están a punto de dar el silbatazo ¿Entonces qué? ¿Cuán los 100 pesos de apuesta? Mira, aunque no jueguen mis toros del Atlético Español Solo por llevarte la contraria Le voy a ir a esos muchachitos de la América Todo juego es un albur Pero ya sabrás que el Guadalajara es el mejor equipo del mundo ¿Me puedes callar? Me estoy jugando 100 pesos ¿Y de dónde sacaste 100 pesos? ¿Qué te pasa? Si yo trabajo, gano mi dinero ¿Pero todo te lo quitan? Me lo quitaban Ahora ya me dan 200 pesos de domingo para mis gastos No cabe duda que estás ganando terreno En cambio yo Lo estoy perdiendo ¿Sabes, Sergio? Me estoy volviendo gallina Eso es por la niña Y es que ya te da miedo gastar No, no es por la niña Ya que ya se que empezó Aquí está el portero de leyenda de la chiva Y los 100 años de la chiva Ay A ver si le bajan el volumen a la porquería de juego Estoy tratando de dormir a la niña Con este escandalazo Tú con este escandalazo Caramba, es contigo En el estilo tradicional de los viejos Chocolate García Cabezazo del Pititos Torres Y aquí está Jesús Martínez ¿Lo ves? Oye, qué raro, ¿no? Está cansada Me asustó de veras Me dio miedo No, esto en verdad es trágico, Sergio ¿Cuándo antes iba yo a permitir que Juanita me gritara así? ¿Cuándo antes Juanita me iba a gritar así? Pues es que yo creo que tú sientes que tienes razón No, ninguna mujer tiene la razón cuando le grita a su marido Además, cuando alegamos Ya me rebata y me gana las discusiones Esto ya ha hecho un regalo Por fin he caído en las redes de la araña ¿Cuál araña? La mujer La mujer teje su telaraña Y tarde o temprano Un hombre cae en sus redes Yo tardé más que otros Pero he caído finalmente Lo que pasa es que Juanita ha dado un cambio tremendo La maternidad la ha convertido en una verdadera mujer Ahora tú tendrás que superarte Y demostrar que de verdad eres hombre Y obligarla a que sea y que entienda Eso sí puedes Ratón, has hablado con la verdad Esa cosita también tiene que entender quién es el duche El que En español quiere decir el amo Sí, le subí Es mi televisión Es mi casa Es mi juego Es mi amigo Y le subo el volumen que yo quiera La niña se va a dormir cuando yo quiera Que se duerma Y si no quiero no se duerme Porque yo soy el amo Yo soy Esta vez Esta vez Solo fue el televisor Que tiré por la ventana ¿Eh? ¿Eso? Tiró el televisor por la ventana Oye Lo dicho Juanita ya no es Juanita Ahora es una bestia como la mía ¿Qué hago? ¿Le pego? No No creo que te atrevas Pero sí Debes atacar ahorita Antes de que sea demasiado tarde Sí, sí Pero, pero, pero ¿Qué hago, Ratón? Mira ¿Qué hago? Vamos a mi casa Allá vemos el juego Vente Mira Nos tomamos unos coctelitos Y tú regresarás a tu casa Pero tardísimo Vente ¿Pero? ¿A qué hora? Tardísimo A las once y diez Vamos Vamos, vamos No No sé si debo salir No Voy a hablar con ella Bueno Allá te espero Juanita Juanita Chulis Podoquito Mi vida Adelante Adelante Pásale, Juanita Mira, ¿qué te parece? ¿Y por qué? ¿Por qué la cama aquí en la sala? Lucha Es que la recámara Me sentía como muy encerrada Como muy aislada Y ahora ya voy a poder compartir con las visitas Sin tener que levantarme de la cama Con decir adelante Ya Oye, Lucha ¿Y de veras tienes que estar echándote en la cama? ¿Por qué? ¿Por qué, Lucha? ¿Por qué? Claro, Juanita El doctor me dijo que tenía que cuidarme Cuidarte Pero no estar echarte toda la vida Como un animal echarte Fíjate que no te estoy pidiendo que me creas Es más No me interesa Te lo digo como respuesta a una pregunta que me has hecho ¿Ya? Pero no para disculparme ¿Lo entendiste? Ay, Lucha Eres más cuento Más cuento Bueno, ¿y a ti qué? Oye, Juanita ¿Qué te pasa? Ay Estoy quecholumbre por la boca Lumbre ¿Qué es lo que veo? Tengo ganas de arañar De patear De patear De patear Voy a ver a Pepe Te ha prohibido que lo visites en horas de la oficina A mí, Lucha Nadie me prohíbe nada ¿Lo oyes? Nadie Ahora me decís de mí Ahora me verás La rebelión De los apachurrados Eso, mi amiga Vine porque me da la gana Porque es la oficina de mi marido Y tú eres mi marido Y yo soy tu mujer Tengo derecho a vivir cuando yo quiera Ahora quise ¿Y la niña? Ese asunto está arreglado No se va a convertir en mi ánimo ¿La tiraste por la ventana? No Conseguí una señora que la cuidara mientras yo esté fuera ¿Una señora? ¿Pero cuál señora? ¿De dónde es? ¿Quién es? Por cincuenta pesos la hora debe ser buena ¿Cincuenta pesos la hora? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se te hace mucho? ¿Qué? ¿Trabaja más y gana más? ¡Joder! Pobrecito Te crees un señorón y te asustas por cincuenta pesos Qué clase de que señorón eres ¿Eh? Pero si yo no he dicho nada No dices nada pero lo piensas ¡Qué fea! ¡Orfídate! Necesito dinero Voy a ir a una compra No me vayas a decir que no, ¿eh? No, no, no Si yo no he dicho que no Mira Es todo lo que tengo Es todo lo que sirves Ah, pues es bien poco, ¿eh? ¡Gato! Oye, Pepe ¿Qué? ¿Era Juanita la que iba saliendo? Sí, está hecha una bestia Me asustó de nuevo Ya no aguanto Nada más hago sus pasos y tiemblo Esto no puede ser ¿Qué habrá pasado? Yo recuerdo que En uno de tus parlamentos De los libros que has escrito Y que jamás has publicado Acerca de la mujer decías Cuando uno se ablanda Y ellas se endurecen Jamás Jamás, amigo mío Debes de ablandarte Aunque sientas que se te rompe el corazón Mira que bien te acuerdas ¿Eso quiere decir que no escribo tan mal? Es cierto Yo estoy fallando a mi propio código Mira Yo pienso que tu hijita te sensibilizó Sí, te ablandó el carácter Y como dicen los argentinos A donde vamos a ir al mundial el año que entra Tú vos estás hecho una papilla Ya ven, nene ¿Sí? Pues ahora vas a ver No, ¿yo qué? No, 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 tú no ¡Ella! Esa muchachita que se me quiere subir a las barbas Ahora vas a ver lo que hombre quiere decir Gracias, Sergio Me has abierto los ojos ¿Y a dónde vas? A pensarlo mejor Ah Ah, caray Ah, caray ¿Ya lo pensaste? Mírame en qué estado me encuentro Ya cuando camino me doy patadas en la cara De la depresión No me desconozco absolutamente Yo no era así, tú lo sabes Yo que toda mi vida He sido Prepotente Hombre De Pachuca Mira Mira Ay, recuerda nada más lo que has escrito en tus libros ¿Qué pones ahí? La mujer en su casa, en la cocina El hombre en la oficina A trabajar Porque el hombre es el que manda ¿Recuerda todo eso? Sí, sí, lo recuerdo No lo voy a olvidar nunca Pero ahora soy víctima De mi propio invento Mira Es cuestión de tener optimismo Confianza en sí mismo Párate, párate, párate ¡Párate! Así vas a llegar a tu casa Con confianza Y así Con dignidad Con el pecho en alto El pecho de frente Salido, erguido La mirada Así la expresión alegre ¿Cómo le dirías a... ¿Cómo le dirías a Juanita? A ver Tu personalidad Juanita Para... Para llegar a tu casa Tienes que caminar con firmeza Camina con firmeza No, 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 Pepe Eso no es firmeza ¿Qué no es...? ¿No hiciste tu servicio militar? Así Así entras A ver, da una vuelta Bueno, ya más o menos va Y le vas Y le hablas a Juanita Ese es todo lo que has escrito, Pepe Es que yo no entiendo lo que me pasa Se me está volteando todo el asunto Se me está saliendo del guacán Ay, pero si hay muchos ejemplos a seguir Ya le tengo miedo No debes tenerle miedo ¿No te acuerdas de la película King Kong? Llega como King Kong Te pegas en el pecho Agarras a Juanita con tus manotas Y le dices Tú, Juanita, tienes que hacer esto Que yo te diga Y tú, y tú, y tú, y tú Siéntate, escribe Yo le llevo un recado Lo que tú quieras, escribe Juanita No, 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 no Eso no, señor No, no, tampoco ¿Cómo le voy a llevar eso? Algo de personalidad De personalidad De mando Eso Rusia Algo importante Para Juanita Pepe Nueva York ¿Qué consejo te puedo dar? No, mira A ver si esto te gusta Eso se lo llevas tú ¿Vamos? Vamos Inmediatamente Yo no necesito recados Para hablar con mi mujer O la mando a Tenancingo Gracias Gracias ¿Sabes qué? Sí Del ratoncito Pérez Has pasado a ser El cuyo Hernández Pues no sé hasta qué punto Sea bueno, chaparrito Con lo cambiada que está la Juanita Puede haber un rompimiento Divorcio No, hombre De boca Está irreconocible la mujer Ya le he oído Ya le he visto Está hecha una bestia Oye, Bodoquito A ver, mírame Dime Seguro, seguro Que tú no la has aconsejado Oye, ¿qué insinúa Sergio? No, no, no No es por nada Ah, bueno Lo que pasa es que entre amigos Pues uno se aconseja Pero yo la aconsejo Por su bien Ustedes los hombres Se aconsejan a lo tarugo Según el humor de que estén O las copas que se hayan echado Bueno, el caso es que ahora, eh Ya viene la pelea final Se decide el campeonato Se va a saber quién es Gavilán Y quién es Paloma Ay, Pepe el Gavilán No llega ni a sopilote, ese tío Ay, ya anda todo ¿Sopa de bote? La tuve que hacer así ¿Qué no viste que fui de compras? No me gusta ¿Qué más hay? Hay un platazo ¿Platazo? ¿De qué? Pepe, ¿pero qué pasó? ¿Qué tienes? Ay, me dio un platazo Juanita, ya pega Ah, no Iré a hablar con ella No, no, no Aquí no se va la mano negra Esto lo arreglo yo La violencia engendra violencia No, sapito, sapito No, Pepe tiene razón Lo tenía guardado Para ocasiones como esta ¡Ja! Nunca pensé que tendría que usarlo Ah, y después de la fuetiza Coges tus cosas Y te me largas a tenancingo Anda, boteate Que no quiero desfigurarte Y suelta ese cacharro de tu mano ¿No me oíste? ¡Juana R.D! Juanita Juanita ¿Qué te pasa? Juanita ¡Ustedes! ¡No se queden ahí! ¡Hagan algo! Mira, mira Está como muerta Mira Es que se asustó Está en shock Vida No, 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 no Ya sabía yo que algo raro le iba a pasar a Juanita La tensión de ser madre La bebita El parto Todo se le fue juntando Y los nervios se le fueron alterando Tanto Que dejó de ser como era Se convirtió en otra persona Ahora, claro, fue lo máximo, la crisis Como un foco que da más luz antes de fundirse Entonces quiere decir que Juanita Se fundió Uy, vas a tener que comprar otra El platazo fue algo más allá de su voluntad Su cerebro rechazó la acción Y por decirlo así, pues, se trabó Pues destrábala, por favor Veré si puedo Si no, tendré que llevarla a una clínica psiquiátrica Oye, Bodoquito, ¿y tú cómo sabes tanto, eh? Porque yo leo, me instruyo No me paso la vida pensando en el Guadalajara Yo soy chiva también, pero hay otras cosas más importantes Juanita Juanita Juanita, ya pasó todo Ya todo está bien Juanita Juanita Oye, hubiera sido capaz ¿De qué? ¿De usar esto y darle con el fuete? Tú no conoces la fuerza y la tradición De los González de Pachuca Mi padre siempre andaba con botas Y con el fuete en la mano Tanto miedo le tenía a tu mamá Ay, no seas tonto Shhh, ya está volviendo Sí, ya Sí, mi vida Juanita Juanita ¿Un plato? Un plato Me temo que de hoy en adelante los platos la van a traumar Pero ella no va a saber porque no se acuerda de nada Yo se lo recordaré No, no, ahora tiene que recostarse y dormir mucho ¿Qué pasó, Pepe? Nada, nada No, no, nada Nada, nada, Juanita Tienes que dormir Ven, ven, ven con Lucha Recuéstate, mi amor Recuéstate Ven acá Oye, pero que no duerma mucho Porque al rato hay que darle la mamila a la niña No, pues tú se la das ¿Yo? Sí Yo soy un hombre de hierro Y los hombres de hierro no podemos dar mamilas Ay, 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 ay Mira, lo que sea Juanita tiene más punch que Lucha, ¿eh? Pero yo soy un hombre de hierro Ahora sí vamos a apostar No Yo nunca apuesto ¿A poco creen que van a ver su fútbol? Ay, Lucha, son las seis de la tarde Ya te vas a acostar Antes di que me levanté Estoy arriesgando la vida de tu hijo Solo por darte de comer Voy a reposar Así es que oyen su musiquita, ¿eh? O se van a la cantina a ver su fútbol Como hacen todos los mediocres de la clase media para abajo No, Lucha, mira, yo le prometí a Pepe Que teníamos que... Ya, ya, ya No, no, no te apures En la casa tengo radio Total Nos imaginaremos las jugadas No, no, tengo una idea Nos llevamos el televisor ¡Ah, no! Tengo que ver todas mis telenovelas Vaya Ya hasta de las telenovelas se apropió Bruja Mi vida, ¿no vas a ver el fútbol? A mí usted no me dirija la palabra, señora Usted tiró el televisor por la ventana Sí, disculpa, es que estaba loca, mi vida Se hacía la loca Bueno, pero como soy maga Mira Con mis ahorros de mí misma Juanita, mi amor Yo mismita lo escogí ¿A poco no está bien bonito? Ahora vamos a ver mis telenovelas todos juntos No, 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 el fútbol Fútbol Fuera A ver Bueno, si así lo quieren Ahí, ahí, ahí Oye, Juanita ¿Y de dónde ahorraste tanto? Eso quiere decir que me estás sacando más dinero de la cuenta Porque estos aparatos cuestan mucho Ni modo que de tus simples ahorritos del mandado Lo hayas podido comprar Esto me lo vas a tener que explicar A ver, se callan Porque quiero ver ganar a mis chivas A ver, se cuando meten un churro aquí ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!